Atención Venezuela, noticia de última hora. Docentes intentaron ingresar a sede de recursos humanos de la gobernación de Miranda para exigir respuesta a sus reclamos de mejores salarios. Docentes siguen protestando en varias ciudades de Venezuela para exigir al régimen de Nicolás Maduro un aumento en el salario mínimo y reindicaciones laborales en medio de una crisis económica sin precedentes. El periodista Daniel Murolos aseguró que este lunes 6 de febrero educadores trataron de ingresar a la sede de recursos humanos de la gobernación del estado Miranda ubicada en la ciudad de Los Teques. Murolo compartió un video en su cuenta en la red social Twitter del momento en que los docentes intentaron entrar a ese lugar para que las autoridades respondan sus inquietudes y exigencias. Esto era lo que les tenía por el momento, espero les haya gustado. Dios les bendiga mucho. Así que no olviden suscribirse, darle like y comentar nuestro video.